Bienvenidos a este subprograma, ya lo dijo la corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 422 diagonal 2016, que nos va a permitir un comentario, un estudio sobre el tema del despido por razón de embarazo, un tema sensible, un tema complejo para el derecho laboral mexicano, de gran trascendencia en lo jurídico, por lo que analizaremos a lo largo del programa en cuanto a la argumentación jurídica que ofrece la corte, pero también diría un tema importante en lo social, en la calidad de vida de muchas personas que puedan estar sufriendo precisamente por razón de un despido basado en una condición de salud como lo es el embarazo. Para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Juvenal Carvajal Díaz. Juvenal, gracias por estar aquí, muy bienvenido a tu programa, ya lo dijo la corte. ¿Qué tal doctor? Muchas gracias, muy amable por la invitación y pues vamos a conversar sobre este importante tema que es de mucha trascendencia. De mucha trascendencia, así es, y muy amable tú también de aceptar la invitación. Y le doy la bienvenida también al programa a Ileana Camarillo. Ileana, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la corte. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues empecemos contigo, Ileana, porque fíjate, se trata de una sentencia que resuelve una contradicción de tesis. Y la metodología, la mecánica establecida tradicionalmente por la Suprema Corte es verificar en qué consiste esta contradicción. Es decir, hay que demostrar cuáles son los criterios que se oponen, que había dicho una de las partes, que había dicho la otra de esta contradicción. En fin, cuéntanos esa parte, Ileana. Cuéntanos cuáles son los criterios contradictorios, si fueras tan amable, por favor. Sí, mira, antes que nada te quiero contar algunos antecedentes. Esta sentencia deriva de una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales de diferentes circuitos que conocieron de juicios laborales en donde unas trabajadoras reclamaron el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones laborales por haber sufrido un despido injustificado. En el primer asunto, la trabajadora señaló que había sido despedida injustificadamente al haber regresado a su empleo una vez que transcurrió el periodo de su licencia de posparto. Mencionó que al regresar a laborar, le fue informado que en la empresa necesitaban trabajadoras sin hijos, por lo que ya no requerían de sus servicios. Ante ese reclamo, el demandado negó el despido y ofreció el trabajo. Sin embargo, la trabajadora no aceptó el ofrecimiento debido a que tenía que sufrir represalias. En el audo, se resolvió absorber a la parte demandada del pago de las prestaciones reclamadas al estimar que el ofrecimiento de trabajo había sido de buena fe, porque se había hecho en los mismos términos en que se prestaba el trabajo. Conforme a esto, se revirtió la carga de la prueba a la actora para que demostraba el despido alegado. Sin embargo, ante la falta de pruebas que demostraran tal situación, la Junta resolvió absorber a la parte patronal, toda vez que no se había logrado acreditar las circunstancias del despido. No conforme con esta determinación, la trabajadora promovió oficio de amparo. El tribunal que conoció este asunto determinó que, juzgando con perspectiva de género, se advertía que la Junta, al resolver sobre el ofrecimiento de trabajo, lo hizo como si se tratara de un caso ordinario de conflicto de trabajo, sin que atendiera precisamente al marco jurídico que tutela a las trabajadoras embarazadas a fin de protegerlas respecto de la conservación de su empleo durante los periodos pre y postnatales. En ese sentido, considero que el ofrecimiento de trabajo debió observarse bajo un escrutinio estricto, debiendo analizar con mayor rigor el cumplimiento de los requisitos para considerarlo de buena fe y, en base a ello, determinar la distribución de las cargas de la prueba. Conforme a esto, el tribunal concluyó que, tratándose de trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad o lactancia, el ofrecimiento de trabajo debe someterse a un escrutinio más riguroso que en los casos ordinarios, por toda vez que se debe verificar detenidamente las condiciones de trabajo en que se ofrece, así como las conductas del patrón a efecto de determinar si existe una verdadera intención de reintegrarla a su empleo o bien solo se le ofrece para revertirle la carga de la prueba a la trabajadora. Por otra parte, el otro asunto que formó parte de la contradicción derivó del reclamo también de una trabajadora, pero en este caso se encontraba embarazada con dos meses de gestión. En este asunto, al igual que en el anterior, el demandado contestó la demanda negando el despido alegado y ofreció el empleo en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando. No obstante, en este caso, la trabajadora no se pronunció respecto del ofrecimiento de trabajo, por lo que se le tuvo por no aceptando el empleo. La Junta que conoció el asunto, en este caso, consideró que el ofrecimiento de trabajo también había sido de buena fe, pues se hizo en los mismos términos y condiciones en que se desempeñaba, razón por la cual determinó revertirle la carga de la prueba a la trabajadora a fin de que acreditar el despido. En ese sentido, la Junta resolvió que la trabajadora no había acreditado dicho despido, por lo que absolvió la demanda de las prestaciones principales que había reclamado. De igual manera, como ocurrió en el anterior caso, la trabajadora acudió a promover la decisión en paro. En este caso, el tribunal que conoció consideró que al estar involucrada una mujer embarazada se debería juzgar con perspectiva de género, pues se trataba de un grupo vulnerable. En ese sentido, y en relación con el ofrecimiento de trabajo que se había realizado, determinó que había sido incorrecto el análisis que había hecho la Junta, pues lo examinó de manera ordinaria y lo consideró de buena fe para posteriormente revertirle la carga probatoria a la trabajadora. Pues dicha determinación no se tomó en cuenta que el despido se realizó cuando la trabajadora estaba embarazada y por ende que estaba bajo una tutela de protección especial. Así, el tribunal consideró que cuando la causa del despido estuviera relacionada directamente con el embarazo de la trabajadora, no resulta suficiente que la parte patronal ofrezca el trabajo para librarse de la carga probatoria que le correspondía, pues con ello se estaría viendo la responsabilidad de las prestaciones económicas que le corresponderían durante ese periodo a la trabajadora. En base a ello, estimó que cuando una trabajadora reclama un despido por motivo de su embarazo, la carga de la prueba siempre debe recaer en el patrón con o sin ofrecimiento de trabajo y al margen de su buena o mala fe, ya que en esas situaciones el ofrecimiento de trabajo pierde operatividad para incidir en las cargas probatorias, ya que en ambos se resolvió respecto de trabajadoras que reclamaron haber sido despedidas injustificadamente cuando estaban embarazadas o cuando estaban en un periodo de licencia postnatal. Asimismo, en ambos casos se ofreció el trabajo y la autoridad laboral los calificó de buena fe, por lo que decidió revertir la carga de la prueba a la trabajadora a fin de que demostrara el despido que ha legado. También tenemos que en ambos casos se les negó a las trabajadoras las prestaciones principales, pues no pudieron acreditar en el que habían sido despedidas de manera injustificada. De igual manera, los tribunales analizaron los casos bajo una perspectiva de género. Sin embargo, al analizar el ofrecimiento de trabajo, tuvieron diferente visión en cuanto a la forma en que debía analizarse cuando se estaba en presencia de una discriminación en el empleo a una mujer por estar embarazada o en alguna etapa posterior a éste. El primero de los tribunales estimó que el ofrecimiento de trabajo debía analizarse bajo un escrutinio estricto a fin de verificar si se reunían los requisitos esenciales en cuanto al puesto, salario y jornada, también tomando en cuenta la conducta procesal de la patronal para considerar que efectivamente el ofrecimiento de trabajo era de buena fe y no solo con el fin de revertir la carga probatoria. Esto es, este tribunal consideró que solo de manera excepcional se podía revertir la carga de la prueba a la trabajadora siempre y cuando se hubiera cumplido con el análisis riguroso del ofrecimiento de trabajo y éste se consideraba de buena fe. Mientras que, por su parte, el otro tribunal consideró que con independencia del ofrecimiento de trabajo y la calificación que se diera a éste, al estar frente a un reclamo de despido injustificado de una trabajadora embarazada, la carga de la prueba siempre le correspondía al trabajador sin que pudiera beneficiarse de la regresión de la carga probatoria con base en el ofrecimiento de trabajo realizado. Así, tenemos que de tales diferencias partió el estudio de la sentencia que ahora se analiza. Correcto. Muchísimas gracias, Ileana, por esta síntesis. Y voy contigo ahora, Juvenal, para lo siguiente. Parece que en este caso se trata, a lo mejor quienes han escuchado esta magnífica síntesis que nos acaba de compartir Ileana, dicen, bueno, pues es un tema de cargas probatorias, es un tema de técnica jurídica, vaya, los asuntos que les gustan a los abogados y a las abogadas, pero hay también algo de fondo, ¿no, Juvenal? Hay un elemento, ¿cómo llamarlo?, cualitativo tal vez, que es la protección que la legislación mexicana da al embarazo, a esa capacidad reproductiva de las mujeres, a ese aspecto importante. ¿Vale la pena también recuperar este tema, Juvenal? Te pido un comentario sobre ello, por favor. Por supuesto que sí. El tema se enmarca en la relevancia, en la medida de que se trata de una mujer embarazada. Una mujer embarazada trabajadora. Nosotros sabemos que el sexo femenino ha sido un poco relegado por generaciones, incluso ha sido sometido a ciertas circunstancias y no se le ha permitido desarrollar. Y muchas veces se ejerce violencia respecto de ellas y por eso, si nosotros escuchamos en la síntesis que hizo Ileana, los dos tribunales colegiados hablaron de juzgar con perspectiva de género, como una herramienta para resolver esta gran problemática. No se trata de una cuestión de cargas probatorias, de la actitud procesal que tienen las partes dentro de un juicio laboral, sino tiene ese elemento adicional, que es una mujer embarazada que está trabajando, que producto de su embarazo es despedida. Los patrones generalmente toman una actitud y esa es como una recurrencia por parte de ciertos patrones, empleadores, que toman esa actitud frente a la mujer embarazada porque bajo su concepción no les produce más, no les rinde tanto en el trabajo. Ese es el elemento adicional que tiene este asunto. Y vaya elemento. Exacto. Vaya elemento. Exacto. Porque es central. Oye, y en ese sentido, Ileana, también la... Bueno, hay una mención a esto en la sentencia, esto que Juvenal comenta con mucha claridad. Me parece que lo destaca la Suprema Corte en la sentencia. Pero hay otro aspecto que tú mencionabas, Ileana, que también quiero que comentemos y te quiero pedir un comentario sobre esto porque me parece que recorre la argumentación jurídica de la Corte, que es la discriminación por razón de género. Esta idea de que, bueno, se trata de una mujer y que las mujeres en el ámbito laboral, pues ya lo sabemos. Cualquiera que conozca la historia del derecho laboral mexicano y cualquiera que voltee a ver la realidad laboral de las mujeres en nuestro país, infortunadamente se da cuenta que hay una gran discriminación. ¿Puede ser también una clave de comprensión del asunto? Ileana, te pido un comentario sobre el tema, por favor. Sí, mira, claro. En la sentencia se dijo precisamente que se debería juzgar con perspectiva de género toda vez que se advertía la existencia de una discriminación por cuestión de género o sexo que afectaba a la dignidad humana y tenía por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas embarazadas. Asimismo, en la sentencia se establece que una discriminación por género no solo se basa en la condición propia de la persona, sino en las circunstancias que tengan relación directa con su género, como por ejemplo en este caso por el motivo de embarazo. Así se estableció que juzgar con perspectiva de género implicaba que el juzgado detectara y eliminara las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo. Esto es que se deben tomar en cuenta precisamente las situaciones de desventaja y diferencias que existen entre hombres y mujeres a fin de lograr una igualdad y equidad de género. Al respecto, se consideraron en las sentencias diversas normativas nacionales e internacionales que reúnen la protección a la mujer en contra de actos discriminatorios. Se citó tanto el artículo primero como el artículo cuarto constitucional en los que se regulan, entre otros, la prohibición de actos discriminatorios por género, así como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. También tenemos que se hizo referencia a disposiciones internacionales, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en relación a los derechos de la mujer a gozar de una vida libre de violencia en todos sus ámbitos. De igual manera, se consideró lo que dispone la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, en la cual se establece que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, tanto en la vida económica como en la social, a fin de asegurarle condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Conforme a ello, se determinó en la sentencia que el derecho a la mujer a gozar de una vida libre de violencia y discriminación está directamente relacionado con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, ya que no se puede hablar de derechos humanos de género sin tomar en cuenta precisamente que el derecho a la igualdad es base fundamental contra actos discriminatorios. En ese sentido, la segunda sala determinó que para lograr un efectivo reconocimiento de los derechos de las mujeres libres de violencia, discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, se debe juzgar con perspectiva de género a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestión de género les impida el ejercicio de sus derechos de seguridad social, así como el derecho que tiene a la salud y a tener un proyecto de vida, toda vez que con el despido que hacen de las trabajadoras embarazadas se les truncan todos esos derechos. Correcto, muy bien. Oye, y en esto, Juvenal, te pregunto, ¿hace falta una formación específica de los abogados laboralistas, abogadas laboralistas también en materia de género? Porque, por ejemplo, en esta discusión que plantaba al inicio Ileana, los puntos de vista de los tribunales colegiados, efectivamente se afirma, y esto la Corte ya lo ha dicho en muchas sentencias, hay que juzgar con perspectiva de género. Bueno, pero luego viene el tema propiamente de la especificidad del derecho laboral, que es el ofrecimiento de trabajo y la reversión de la carga probatoria. El ofrecimiento de trabajo, todos lo sabemos, es una técnica cotidiana de defensa. En todos los temas, bueno, no en todos, pero en muchos juicios de despido injustificado, pues es lo que va a decir la parte demandada, ¿verdad? Entonces, al agregar este elemento, pues sí se requiere algo más de, ¿cómo llamarlo? De finura, de... Sensibilidad. Exacto, a ver, cuéntanos, cuéntanos ahí. ¿Tú cómo lo aprecias, jovenel? Exacto. En este tipo de asuntos se requiere eso, sensibilidad para afrontar. Los abogados laboralistas deben de tener el conocimiento, sobre todo, nosotros conocemos cómo ha funcionado los juicios laborales y esta técnica de revertir la carga de la prueba. La trabajadora acude al juicio laboral y dice, fui despedida injustificadamente. Entonces, yo vengo a reclamar ciertas prestaciones derivadas del despido injustificado, que puede ser la reinstalación, el pago de salarios caídos, diversas prestaciones. Y le agrego el elemento adicional, fui despedida porque estaba embarazada o como en uno de los casos, porque cuando regresé de mi licencia postparto, ya me dijeron que no necesitaba una persona que tuviera hijos. Entonces, este es el elemento adicional que tiene ahí. Parte, como usted lo dice, de un elemento esencial que es la reversión, el ofrecimiento de trabajo. El ofrecimiento de trabajo revierte la carga de la prueba. Desde la séptima época, la Suprema Corte estableció un criterio jurisprudencial que determinó cuáles eran las cargas probatorias derivadas de un ofrecimiento de trabajo. Entonces, el ofrecimiento de trabajo se tiene que calificar primero si es de buena o de mala fe. Si es de mala fe, no revierte la carga de la prueba. Pero si es de buena fe, revierte la carga de la prueba hacia la parte obrera, al trabajador. En este caso, a las mujeres embarazadas. Entonces, esta técnica, la corte fue muy sensible a la segunda sala, fue muy sensible en cuanto a que se advierte la actitud procesal, incluso también de los abogados de la parte patronal, porque dicen, a ver, bueno, vamos a ofrecer el trabajo. ¿Cómo lo vamos a ofrecer? En los mismos términos que veníamos. Ah, bueno, pero pues estamos frente a una mujer embarazada. ¿Cómo vas a hacer ese ofrecimiento y cómo lo vamos a calificar? Incluso, como una técnica procesal, a veces, lo que se, lo que ponderó la Suprema Corte es, bueno, es que este juicio laboral lo van a alargar prácticamente. Van a decir, vamos a rever, ofrecer el trabajo en los mismos términos. Ah, bueno, en los juicios laborales sabemos que por las cargas de trabajo que tenían las entonces juntas de conciliación y arbitraje, los juicios laborales se prolongaban. Era una actitud procesal, revertía la carga de la prueba, se seguía el juicio. Cuando terminara el juicio y cuando se valorara si era de buena o mala fe, la mujer ya hubiese terminado el embarazo o incluso, pues ya, a veces los juicios laborales duran años, incluso el menor ya puede tener uno o dos años, a veces, dependiendo de eso. Entonces, la Corte se enfrenta a eso y dice, bueno, esta es la problemática. Vamos a juzgar con perspectiva de género y vamos a visibilizar esa discriminación que existe hacia la mujer embarazada. Es muy recurrente, pero entonces la Corte primero identifica en términos del manual de juzgar con perspectiva de género que ya recientemente se publicó por la administración del ministro Saldívar. una de las cosas es identificar esas situaciones de poder, de desventaja en la que está la mujer, el grupo menos favorable dentro de un procedimiento. Y eso es lo que hizo la Suprema Corte en esta contradicción de tesis, identificar a la mujer frente a todas esas cuestiones procesales, porque solamente los abogados que saben cómo están las reglas del juego del juicio laboral saben cómo se está a veces malinterpretando y mal aplicando esta figura de la reversión de la carga de la prueba. Ante eso la Corte dice no, 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 vamos a estar ante esta circunstancia y los dos tribunales colegiados aparentemente utilizaron la misma herramienta de juzgar con perspectiva de género a conclusiones diversas porque uno de los tribunales colegiados, el del tercer circuito, deja abierta todavía la posibilidad y dice vamos a hacer un análisis más estricto pero vamos a valorar determinados elementos y el otro de los tribunales colegiados dice no, no, se trata de una mujer embarazada en los cuales no vamos a rever vamos a proteger a la mujer y vamos a a decir que la carga aprobatoria sigue la sigue teniendo el patrón porque es el que tiene los más mayores elementos para poder aportarlos al juicio laboral y la segunda sala se inclina por este último criterio y dice sí, efectivamente estamos en una situación de desventaja vamos a interpretar los hechos vamos a analizarlos despojados de todo estereotipo despojados de todo pero partiendo de una realidad la realidad en la que se encuentra la mujer embarazada que es despedida a veces producto del embarazo y muchos podrán decir bueno es que en uno de los casos dos meses cómo sabe el patrón que está embarazada a veces a los dos meses no se nota y todo entonces esa sensibilidad que tuvo la suprema la segunda sala es bueno los hechos debemos de analizarlos no necesitamos una prueba directa que nos diga esta trabajadora estaba embarazada existe cien por ciento de certeza de que estaba embarazada no está su manifestación y tal vez por ahí existan algunos indicios y todo y podemos flexibilizar los el análisis y para lograr esta tutela porque si no no lo lograríamos primero que acredite que está embarazada partimos de esa base bueno partimos de que la mujer embarazada está está en un área que es muy difícil para ella a llegarse de elementos y todo si tenemos la manifestación y por ahí otros indicios que nos hagan advertir de manera este tal vez hasta indiciaria a veces de que está embarazada la mujer bueno pues ya la carga de la prueba le corresponderá al patrón ahí está ahí está el tema bueno déjenme hacer una pausa no se vayan regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario con nuestros invitados sobre esta contradicción de tesis la 422 diagonal 2016 y ya lo ven la reversión o no de la carga probatoria en juicios laborales cuando se discuten despidos por razón de embarazo regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario de la contradicción de tesis 422 diagonal 2016 con nuestros invitados y quiero regresar contigo Ileana para déjame ponértelo así a ver pensemos que está viendo el programa una persona que no necesariamente es un especialista en derecho que no es un abogado o abogada laboralista un empresario una empresaria pongamos por caso un emprendedor y que de repente los escucha a ustedes y dice ah caray oye pues si es cierto ahorita lo que ha apuntado juvenal por ejemplo oye pues a lo mejor no sabía cuando despedía a tal persona que está embarazada etcétera no será Ileana te pregunto y te pido digamos una consideración así no necesariamente técnico jurídica no será que estamos generando un estándar demasiado alto y lo hago también de abogado del diablo porque yo con el criterio de la corte estoy 100% de acuerdo a mí me parece fantástico el criterio pero en el ánimo de generar discusión y de generar análisis Ileana no estamos bueno incluso voy a llegar más allá todavía no estamos ante una prueba diabólica al negar la reversión de manera total y completa ¿qué opinas? Fíjate que considero que en este caso como lo dijo juvenal la corte fue muy sensible al analizar y tomar en cuenta que la mujer se encuentra en una situación de desventaja tanto social como física y por tanto no tiene las posibilidades de acreditar como las tiene el patrón que tiene más elementos para acreditar y hacerse llegar a juicio de todos los elementos para defender que realmente no existe un despido injustificado en este caso se le releva la carga de la prueba a la trabajadora toda vez que se le da la carga que le corresponde originalmente al patrón esto es de verificar que el despido se debió a causas que eran ajenas al embarazo esto es que si hubo un despido este fue por otras causas que no tenían nada que ver con el embarazo yo creo que en este caso totalmente la corte fue más allá más allá dándole la razón y dándole la posibilidad a las mujeres de enfrentarse ante un procedimiento con mayor equilibrio procesal ante la parte patronal toda vez que por la condición de desventaja que se encuentra o que se encontraba después de dar uso pues no tiene las mismas posibilidades del patrón de aportar todas las pruebas para evidenciar que si puedes pedir correcto oye a ver y en este sentido juvenal si este mismo emprendedor o emprendedora te preguntara oye y cómo le hago cómo le hago pues para lograr esto ok tengo la carga de la prueba ya la corte ya lo señaló me corresponde la carga de la prueba no revierte la carga de la prueba incluso en ningún supuesto porque ahí estaba la duda entre los colegiados si abría una puertita aunque fuera chiquita en el criterio de uno y el otro dijo no y la corte adoptó esto no revierte bueno pues cómo le hago cómo le hago a ver qué le dirías juvenil cuál sería la respuesta esta es una de las problemáticas de lo primero que piensa un empresario dice bueno entonces la primera pregunta que me hago como empresario digo no puedo despedir a una mujer embarazada exacto esa es la primera pregunta es buena es buena es importante no puedo despedir a una mujer embarazada si se podría pero no por producto de que está embarazada entonces si la mujer la trabajadora que está embarazada y todo incurre en alguna responsabilidad alguna de las causas de rescisión de la relación laboral y todo que no sea del producto del embarazo tal vez no va no va tres días no vas cuatro días o quince días entonces sin que haya alguna justificación o algo el trabajador el patrón bien puede levantar y decir bueno pues si la despido lo que la corte dice es no la puedes despedir producto del embarazo que el origen haya sido del despido haya sido el embarazo entonces es si la la trabajadora dice es que me despidieron por el embarazo la carga de la prueba aquí la tiene siempre el patrón decir no no a ver yo la despedí precisamente porque salió a golpes con los demás trabajadores me genera un conflicto y aquí están las declaraciones de ABCD incluso si hay alguno de los trabajadores con todo este acceso a la tecnología los trabajadores dicen bueno aquí es que la la trabajadora se pelea agrede a sus compañeros de trabajo y no se puede trabajar así derivado de eso rescindí la relación laboral pues por supuesto que sí ahí está la causa justificada para la relación la la el despido pero no no lo que no se vale es decir oye me entero que estás embarazada híjole como como me va a costar mucho tú te vas a ir de incapacidad este y luego cuando regreses de las licencias respectivas las horas para la lactancia y todas estas circunstancias esa concepción es la que pretende la Suprema Corte eliminar de la mente de los de los patrones es decir no 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 quítate quita de la mente esta concepción y sólo las puedes despedir por causas justificadas perfecto oye y a ver Ileana hay un supuesto que acaba de mencionar juvenal que me interesa destacar también en esta lógica de la duda de alguien que esté escuchando el programa que no tenga una formación jurídica y que diga caray espérame espérame pues cuál es este criterio el caso de ausencia de la trabajadora digamos la trabajadora deja de acudir a la fuente de trabajo durante como muy bien lo dijo juvenal pongamos cinco días en todo caso más de tres y eso ya configura una causal de rescisión de la relación laboral en términos de la ley federal trabajo pero en aras a prevenir esta no reversibilidad de carga probatoria y de ahorrarse problemas más adelante qué debería hacer qué debería hacer en ese caso un patrón ahí cuál sería la reflexión que nos puedes compartir Ileana si mira en este caso considero que como lo dispone la ley federal del trabajo si existe una causa de rescisión justificada el patrón tiene que darle el aviso de rescisión al trabajador en el que conste precisamente las circunstancias por las cuales le está recibiendo el contrato si no lo hace entonces el despido se podrá considerar como presumiblemente injustificado toda vez que no existe una constancia la que se acredite que efectivamente impugnó alguna responsabilidad sin que el patrón lo hubiera hecho por motivo del embarazo esa es la precaución y esto se puede hacer por conducta de las juntas también de conciliación arbitraje esto es importante porque uno podría decir oye ahora tengo que ir a su casa y avisarle no sé no cambió el domicilio en el INE y no sé ni siquiera dónde vive etcétera se puede hacer por las juntas Elena claro o sea de manera preferencial debería ser de modo personal sin embargo si no se localiza al actor o no se le puede hacer la notificación de manera personal de este aviso se puede acudir ante las juntas para que estas la notifiquen en el domicilio que tenía registrado el trabajador ante el patrón correcto ahí está la solución regreso contigo Juvenal para lo siguiente a mí me gustan estas sentencias de la corte donde si bien es cierto abordan temas que son temas importantes en el derecho laboral mexicano tampoco son nuevos porque esta problemática existe desde hace tiempo pero me gusta que metodológicamente la argumentación que dan en la sentencia si es novedosa por ejemplo perspectiva de género por ejemplo este diálogo que la sentencia hace ya lo refería muy bien y de manera muy clara Ileana hace ratito entre derecho interno y derecho internacional el citar criterios de pues del sistema interamericano de derechos humanos convenciones internacionales etcétera me parece que metodológicamente hay que también rescatar estos aspectos y llamar la atención de ellos porque uno desearía Juvenal y aquí te pido tu opinión sobre esto pues que esto no quedara en la corte que esto bajara bajara las juntas bajara los tribunales colegiados bajara a los ahora nuevos tribunales laborales ya en esta nueva etapa del derecho procesal laboral mexicano etcétera cuál es tu percepción al respecto tú cómo cómo lees esta parte de la sentencia sí creo que lo relevante de esta parte de la sentencia es precisamente esto construir un derecho un derecho de la mujer embarazada al fuero de maternidad para poder de ahí desdoblarlo y cómo lo cómo lo construye la Suprema Corte a través de desde la Constitución desde los tratados internacionales y precisamente se analiza y dice bueno es que el artículo 123 en sus fracciones relativas ya data desde el 74 donde se protege a la mujer embarazada desde entonces entonces y relacionado con los tratados internacionales con el convenio la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el de CEDAO y el convenio 183 a partir de ahí la corte integra un bloque y dice este es el derecho humano de la mujer embarazada este es el que vamos a proteger y cómo lo vamos a hacer porque lo relevante como dice usted es a ver este es el derecho constitucional y el derecho internacional formamos el derecho de humano de la mujer pero ahora cómo lo aterrizamos al caso concreto en específico y cómo lo aplicamos para que beneficie a la mujer embarazada o a la persona porque a veces hablamos y decimos bueno beneficia a la mujer embarazada pero puede beneficiar a las interpretaciones de la Suprema Corte pueden beneficiar a cualquier tipo de personas es integrar el derecho humano no sólo con sede constitucional sino también internacional para después aterrizarlo al caso concreto para aplicarlo y decidir la controversia que se nos plantea en este caso es a quién si se revierte o no se revierte la carga de la prueba la Suprema Corte lo aterriza y dice tenemos el derecho humano tenemos otras notas adicionales como son la mujer embarazada la discriminación tenemos la herramienta de juzgar con perspectiva de género como lo aterrizamos al caso se aterriza aplicando todas estas variables que introduce la Suprema Corte al caso concreto y emite la jurisprudencia a partir de ahí estos razonamientos al ser jurisprudencia tienen que permear a todos los operadores jurídicos la obligatoriedad de la jurisprudencia nos ayuda muchísimo en esta parte para que los operadores jurídicos la apliquen a los futuros casos que vienen que vienen atrás o que que pueden ser muchos entonces incluso ahorita la Suprema Corte evoluciona al sistema de precedente que también es algo muy similar y muy novedoso que deben de aterrizar los operadores jurídicos es decir la Suprema Corte emite un criterio que va a aplicar a todos los demás para que con base en eso todas las demás situaciones se vayan resolviendo todos los casos nunca son iguales idénticos pero sí tienen elementos comunes que le hacen al operador jurídico resolver esa problemática y no sólo a los órganos jurisdiccionales que van a aplicar la jurisprudencia sino también deben ser propuestos por los cuando hablo de operadores hablo también de los abogados ese es un gran tema sí porque los abogados tienen esa ese deber de ética con su cliente con su cliente y decirle a ver vamos a aplicar esta herramienta el abogado debemos de cambiar esa concepción en los abogados y decir el abogado del del patrón no debe de hablar primero con sinceridad con su cliente y decirle mire la despidió embarazada a ver vamos a platicar con ella y todo la vamos a reintegrar y todo es preferible y muchas veces en la escuela nos dicen más vale un mal arreglo que un buen juicio entonces es la sensibilidad que deben de tener los abogados litigantes en estos asuntos también juega muchísimo oye eso hay que repetirlo cien mil veces cada vez que se puede lo que acabas de decir es importantísimo es fundamental porque todos lo hemos escuchado cuando estudiamos todos lo hemos escuchado en nuestra carrera y ya en el ejercicio profesional se nos olvida a pelear como leones a usar todos los recursos a usar todas hasta las trequiñuelas lo que no nos enseñaron en la escuela pero ahí va también y no yo creo que le llamaría yo deber de lealtad procesal tiene que haber una deontología tiene que haber una ética puede sonar un tanto ingenuo pero no me cansaré de insistir en esto y es fundamental el código nacional de procedimientos penales perdón por la interrupción establece ese principio eso el deber de lealtad procesal de las partes hablar siempre el ministerio público el defensor tienen el deber de poner las cartas más el ministerio público de no guardarse nada oye pero a ver en este sentido Ileana porque fíjate la perspectiva de género pues tiene una metodología tiene una serie de pasos que hay que seguir la corte lo ha ido explicando está también el protocolo ahora en su segunda edición ya renovado que la corte pues dio a conocer a finales del 2020 etcétera pero toda esta nueva forma de argumentación no crees que de pronto choca específicamente en materia laboral con un gremio jurídico muy machista todavía muy ajeno a este tipo de cuestiones este tipo de pues de metodologías de la de la decisión judicial no será que también hay un temita ahí Ileana que que caray sigue estorbando sigue siendo un obstáculo al avance de esta de este tipo de cuestiones que plantea Juvenel tú cómo lo ves pues mira yo considero que independientemente del gremio laboral yo creo que en la sociedad todavía existe mucho machismo en el cual se sigue discriminando a la mujer en muchos aspectos no solamente en el ámbito laboral en el ámbito laboral se ve porque pues los patrones prefieren a veces no contratar a una mujer porque puede embarazarse y con las consecuencias de que tienen que darle sus periodos de descanso que le tienen que pagar a una persona para que la cubra durante sus periodos de descanso y todos los permisos que tienen que cubrir precisamente para que la mujer pueda atenderse y pueda atender muchas veces también a su hijo y darle los cuidados en sus primeros días de vida entonces creo que esto es generalizado no creo que además sea en el ámbito de los abogados laborales sino ha sido en la sociedad que ya se está cambiando y que con este tipo de sentencias se crea un gran precedente para cambiar la forma como se debe de ver las cargas procesales ese es un gran tema el machismo en la sociedad el machismo en la sociedad y los abogados y abogadas pues ni modo ahí estamos formamos parte de eso pero me gusta mucho cómo lo cómo lo refieres Siliana en el sentido de que este tipo de sentencias mandan el mensaje correcto este tipo de sentencias claramente dicen miren pues será muy machista la sociedad pero esto no se puede no se puede y si se da un despido por razón de embarazo pues operarán este tipo de digamos de elementos de cuidado de tutela de derechos como la no reversión de la carga de la prueba que estamos analizando bueno déjenme hacer una pausa no se vayan vamos a regresar enseguida no nos tardamos para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor de esta sentencia la que resuelve la contradicción a tesis 422 diagonal 2016 y la problemática la problemática todavía vigente infortunadamente de los despidos por razón de embarazo regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso para continuar en el análisis de esta contradicción de tesis 422 diagonal 2016 con nuestros invitados quiero regresar contigo Juvenal para para plantarte lo siguiente en algún programa anterior grabábamos una conversación sobre una sentencia que precisamente en el tema de los despidos por razón de embarazo decía hay que mirar la realidad hay que mirar la realidad hay que atender a las circunstancias concretas y específicas de estas mujeres porque en esa reflexión la corte dijo ¿quién va a renunciar a un trabajo? por ejemplo se trataba de casos de embarazos ya a punto de llegar a término en donde las mujeres las trabajadoras espontáneamente presentaban renuncias la defensa del trabajador del patrón era híjole pues es que me renunció al séptimo mes de embarazo y la corte siguiendo esto que usted tanto tú como Ileana decían de la sensibilidad decía oye ¿qué trabajadora te va a renunciar con siete meses de embarazo perdiendo la protección de seguridad social perdiendo la posibilidad de atenderse en un hospital público eran trabajadoras de bajos ingresos también de intendencia fundamentalmente etcétera ¿qué te parece Juvenal? te pido un comentario sobre eso también va esta sentencia que hoy estamos comentando en esa misma línea ¿no? es una sentencia sensible es una sentencia que atiende a la realidad que quiere visibilizar el drama de trabajadoras despedidas de fondo por razón de embarazo como tú muy bien lo apuntabas ¿qué te parece esta cuestión? este criterio que menciona el doctor es el que le siguió a este que le estamos comentando primero se emitió este y después en la segunda sala tuvimos esa problemática de la verosimilitud del escrito de renuncia de la trabajadora generalmente y esta es una práctica y volvemos a caer a lo mismo en prácticas que la Suprema Corte tiene tiene las visibiliza y dice bueno la práctica generalmente o el todo el cúmulo de juicios que a veces nos toca ver nos indican que el modus operandi por llamarlo así del patrón es dice bueno te voy a contratar y todo fírmame este escrito en blanco esas generalmente esas son los escritos de renuncia fírmame este escrito en blanco porque si existe un problema nada más lo relleno y punto esa será tu renuncia esa era la problemática que se presenta en ese segundo supuesto la verosimilitud del escrito de renuncia y tiene eso la corte se enfrenta a esa otra situación y dice bueno a ver tenemos que esta actitud procesal o esta actitud que toman los patrones es muy común y muy reiterada en todos los juicios vamos a analizar la verosimilitud del escrito de renuncia quien debe de probar si es auténtico o no cuando la trabajadora dice bueno es que yo no renuncié y el patrón dice aquí está mi renuncia la carga de la prueba entonces le corresponde a la trabajadora no no a ver porque hay elementos que estamos en presencia de una mujer embarazada es inverosímil que vaya a renunciar yo a mis protecciones de seguridad social y todo para que para que me salga del trabajo no tiene que es más que evidente la lógica te indica que hay algo atrás de ese escrito de renuncia entonces la corte dijo no ese escrito de renuncia es inverosímil la carga le corresponde al patrón y todo esto fíjense cómo torna en algo que usted decía al principio pareciera muy elemental cargas probatorias en el juicio laboral qué relevante tiene eso la ley dice a quién le corresponde y todo no tienen estos elementos este tipo de asuntos tienen esos elementos adicionales en el que la corte va mandando mensajes para que la sociedad el gremio de abogados empiecen a a poder formarse y todo y hace rato se tocaba un punto relevante cómo cambiar el machismo con educación con sensibilidad con sensibilidad desde casa incluso desde las escuelas de formar que que la mujer tiene las mismas oportunidades que que los varones de la licenciatura enseñarnos enseñarnos a todos a respetar a la mujer y ponerlas en el mismo plano de igualdad ese creo que es un elemento esencial para poder cambiar este este aspecto esencial coincido y es más agrego esencial pero también urgente porque ya llevamos muchos años de retraso en esto ya vamos retrasados ya estamos estamos mal ahí hace falta demasiado trabajo ahora te imaginas Ileana a ver te quiero plantear porque esto también ciertamente es un mensaje jovenal lo dijo de manera muy muy clara muy elocuente es un mensaje a la sociedad a quienes practican la docencia bueno quienes estamos en aula etcétera pero también es un mensaje hacia la tarea de la propia corte tú te imaginas una sentencia con estos criterios hace 40 o 50 años te imaginas esta sensibilidad o esta forma de aproximarse no no observas ahí también una 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 vertiente novedosa un compromiso tal vez porque ahora pues hay hay mujeres obviamente que ejercen el cargo de ministras eso ayuda mucho esa experiencia de la propia feminidad y todo pero pero también de parte de sus colegas hombres una aproximación distinta en lo en lo jurídico en lo técnico en lo normativo pero déjame Ileana ponerlo de manera muy transparente en lo humano en lo humano te imaginas esta sentencia hace 50 años qué pasó en el tiempo reciente para que cambiaran tantas cosas Ileana creo que como lo mencionas hace tiempo era impensable construir una sentencia de este tipo bajo esta visibilidad de la mujer embarazada y de la discriminación de la que ha sufrido a lo largo de los años yo creo que esta sensibilidad se ha construido a través de que tal vez son más las mujeres que participan tanto en los órganos jurisdiccionales como en el ámbito laboral en general lo que ha hecho que se vea que sea mucho más visible los problemas y la problemática que ha tenido que desarrollar la mujer cuando se encuentra embarazada las desventajas a las que ha tenido que afrontarse frente a una parte patronal que únicamente las despide y en ese caso con el ofrecimiento de trabajo se le revertía la carga de la prueba a la trabajadora para que ella fuera la que acreditara que efectivamente le ha sido despedida injustificadamente entonces yo creo que sí esta sensibilidad ha venido realizándose derivado de la mayor participación que tienen las mujeres en el ámbito laboral y eso es algo que hay que celebrar eso es algo que hay que celebrar también en eso México ha cambiado pero ya el hecho de contar con un espacio laboral con plena participación femenina no digo que no nos haga falta avanzar no digo que ya podamos decir ya llegamos no 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 faltan varios trechos muy grandes pero ha cambiado ha cambiado esta sensibilidad tienes toda la razón Iliana y ha cambiado la corte ha cambiado la corte también ha cambiado el ejercicio de la función judicial federal ahora para ir aproximándonos ya al final del programa juvenal te pregunto entonces el criterio es no hay reversión de la carga de la prueba con ofrecimientos de buena fe con ofrecimiento de trabajo calificado como de buena fe y el trabajador por cuestión de esta no reversibilidad asume siempre la carga de la prueba todo el tiempo la tiene con él y además esto se justifica en orden a la mayor facilidad probatoria del propio patrón y no de la de la mujer trabajadora es correcto esto esta sería digamos como la síntesis del fondo del asunto juvenal sí así es doctor el patrón al tener todo el patrón originalmente le corresponde la carga de la prueba el trabajador dice fui la trabajadora dice fui despedida injustificadamente un despido injustificado el patrón al contestar la demanda dice no 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 fue despedida injustificada fue despedida justificadamente la carga de la prueba le corresponde inicialmente al patrón porque él está afirmando el hecho de que hubo un despido justificado el despido fue justificado en donde está la justificación acredita pero como ofrece el trabajo la regla general del juicio laboral dice no se revierte la carga de la prueba al trabajador pero aquí no aquí dice no 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 seguimos con la ruta un poco normal digámoslo así es le corresponde al patrón acreditar que el despido fue justificado y que el patrón por lógica no va a decir que el despido pues fue producto del embarazo tiene que justificar que efectivamente hay una causa lícita que originó el despido y que está en la rescisión que cumplió con sus obligaciones que está en el aviso de rescisión que se lo notificó a la trabajadora si no pudo que lo depositó en la junta que hizo todo este procedimiento para hacerle del conocimiento a la parte trabajadora entonces con esta herramienta y con esta forma de ver el asunto yo creo que la problemática se visibiliza enseña hacia todos de cómo debe de operar porque si todos los que intervienen desde la relación laboral hasta los juicios cumplen sus roles como debe de ser la problemática se soluciona no tendríamos mujeres despedidas injustificadamente a la virtud del embarazo sino despidos justificados tal vez que únicamente si la concepción cambia y si estas sentencias de la Suprema Corte enseñan como y permean en la en la sociedad en el conocimiento de los abogados es todo patrón se ajustará al procedimiento legal y dirá bueno yo la puedo despedir por esto que me marca la ley en qué supuesto estamos doy el aviso respectivo y punto la idea y la meta es de que lleguemos a un momento en que sea impensable que un despido haya sido producto de un embarazo pues esa esa es una meta deseable y aquí agrego ya lo dije y también en este punto lo quiero reiterar deseable pero además urgente deseable y urgente porque está en juego pues cosas muy importantes cosas muy importantes y que tienen que ver con esta especial protección constitucional a la maternidad con la consideración de la perspectiva de género que ya también la corte dijo que es obligatoria y con esta dimensión procesal pero no solo procesal sino también sustantiva nos queda un minuto de programa Ileana un mensaje que le quieras tú mandar de manera muy resumida a quienes puedan estar viendo el programa qué sensación te deja esta sentencia este criterio pues me atrevo a calificarlo de vanguardista sensible atento a una realidad muy muy compleja y muy problemática a ti Ileana Camarillo como abogada como mujer también evidentemente qué sensación te deja compártenos un comentario si fueras tan amable fíjate que yo creo que en esta sentencia es un parteaguas en la que se analizó la figura del ofrecimiento de trabajo ya que se aleja totalmente de los formalismos en que se daba el estudio de las dinámicas procesales que regulaba esta figura del ofrecimiento de trabajo y resuelve más apegado a una situación real y a una situación de discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral con ello yo creo que esta sentencia abona mucho que la mujer en condición de embarazo tuviera una mayor posibilidad de obtener un equilibrio procesal frente a la parte patronal quien siempre ha tenido las ventajas en cuanto a la acreditación de un despido tomando en cuenta precisamente las desventajas que tiene una mujer embarazada por su misma condición y que en ese momento se le dificulta mucho conseguir las pruebas o lograr que se logre justificar que sí fue despedida injustificadamente perfecto muy bien pues Juvenal Carvajal y Liana Camarillo gracias gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia por sus reflexiones por sus comentarios tan tan claros y tan brillantes y a usted a usted gracias por hacer posible su programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del tribunal constitucional de México hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.